Muy buenas noches, hoy día les traemos tres personajes muy egocéntricos del cine. Para empezar, ya que estamos 3 de octubre, tenemos a la abeja reina, interpretada por Rachel McAdams, a Regina George, la chica mala de chicas malas. Es una chica que no le importa manipular a las demás para estar en la cima de la cadena alimenticia, como diría el personaje de Lindsay Lohan, y además socava la voluntad y la autoestima de su propio grupo de amigas para mantenerse siendo la mejor de todas. Segundo lugar, tenemos al gran Carson Clay, el antagonista de alguna manera de las vacaciones de Mr. Link. Este personaje es tan egocéntrico que tan solo por un mero tecnicismo elimina a la amiga de nuestro héroe y acaba siendo una película totalmente basada en él, en primeras tomas sobre él y tomas en cámara lenta de él, el cual él mismo dirige, produce, coproduce y protagoniza, lo cual logra hacer dormir a todo el público del Festival de Khan, hasta que Mr. Link interviene y termina ganando una palma y una ovación por los hilarantes contenidos de los videos de este extraño personaje. Y en primer lugar, debemos dar todo el crédito a Michael Sassbender, digo, a David de la saga de Prometeo y Alien Covenant, en la cual vamos a Michael Sassbender junto a Michael Sassbender en una caracterización muy especial de Michael Sassbender contra Michael Sassbender, en la cual vemos dos perspectivas diferentes de Michael Sassbender interactuando con el mismo Michael Sassbender y, bueno, en una escena de amor de Michael Sassbender besando a Michael Sassbender y una escena de homicidio de Michael Sassbender por Michael Sassbender, convirtiendo a David en uno de los personajes que, a diferencia de los otros dos, no tan solo daña a los demás, sino incluso llega a matar por lograr esta superioridad creativa a la cual alude y lo va llevando poco a poco a la locura, lo cual lo lleva a ser expuesto por Michael Sassbender y demuestra, pues, la desdicha de ser inmortal a la manera de Michael Sassbender. Espero lo hayan disfrutado, que disfruten este video y manden saludos y compartan, por favor, si les ha gustado. Muchas gracias. Quiero dedicar este video a mi esposa Miriam y a Michael Sassbender. Muchas gracias.